¿Cuáles son las placas de las calles? 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 Nosotros tenemos el material como para hacer esas placas, pero no queríamos interferir en la estética del lugar y poner un cartel que de repente no tenga nada que ver con lo que ya el municipio está manejando. Entonces el tema del cartel es grande o por lo menos más grande que las caquitas que diga el paseo del tango. No sé si lo dejamos a cargo del municipio o ustedes nos dicen cómo hacemos para finalizar eso. ¿Cuáles son los pequeños detalles que no son tan detalles porque para el artista pienso que es igualdad? ¿Para el artista le ha respetado? Sí. Yo creo que eso no sería un problema. ¿Para el artista le ha respetado? Sí, sí. ¿Y le haría alguna idea? ¿Habrá sido esto? No sé. Yo tengo que hablar ahora con el artista le ha respetado. Supuestamente tenemos un resto de este material que puede usarse para hacer las placas. ¡Gracias!